¿Cuál es el impacto que tiene la pareja en la relación, en la comunicación, en la confianza, en la sexualidad? ¿Qué impacto tiene toda esa violencia verbal en los hijos, incluso en la familia extendida, cuando se presenta esa violencia verbal en el hogar? La comunicación es un pilar fundamental de toda relación de pareja, por tanto, cuando no hay unos buenos niveles comunicacionales en la relación, esta relación va a entrar en un deterioro muy serio, en un declive impresionante. Si yo no tengo la capacidad de comunicar de una forma sana, sino que mi estilo es un estilo violento donde vulnero al otro, yo no voy a poder lograr expresar lo que pienso, siento, precisamente como lo hablábamos, no voy a lograr ese objetivo. En segundo lugar, no voy a poder como tener la capacidad de que mi pareja entienda, hacerme entender con mi pareja frente a mis deseos y a mis necesidades. Y acto seguido, pues mi pareja no va a poder complacerlas porque si no los entiende, si no logra comprenderlo, pues cómo va a ser recíproca frente a algo que yo estoy pidiendo. Entonces, estamos hablando, Luis y Adriana, de un fenómeno que tiene un impacto supremamente significativo, que de hecho, y qué bonito terminar nuestro ciclo con esta restauración frente a lo verbal, porque de hecho, si se empieza a restaurar verbalmente nuestros estilos de comunicación, se van a posibilitar todos los otros tipos de restauración de los que hemos venido hablando en este ciclo. Definitivamente. Ahora, adicionalmente, ¿qué impacto tiene eso en la seguridad, en la autoestima y en el desempeño de la pared? La palabra construye o destruye. A través de lo que sale por mi boca, yo voy a lograr hacer que una persona se empodere, genere cambios significativos en su vida, se sienta en la capacidad de transformar, de arrollar con lo que sea que tenga el frente. O también voy a hacer que esta persona se mine completamente, sea destruida, sea opacada, que su autoconcepto, su autoeficacia se vea totalmente desdibujada y finalmente entre en una prisión que no le permita hacer y obrar. Y como lo hemos hablado en otros momentos, estamos juntos en esto. Si yo estoy viendo a mi pareja en ese deterioro, en ese declive, y yo soy responsable de ello, pues la relación en sí misma va a empezar a fracturarse. ¿Y los hijos? ¿Qué papel juegan los hijos? ¿De qué manera son impactados? Hay dos impactos en los que podríamos hablar. El primero es un impacto directo porque la violencia verbal es una violencia que llega incluso al terreno directo de los hijos en todo lo que tiene que ver con la crianza, en todo lo que tiene que ver con la disciplina y en la responsabilidad que como papás tenemos frente a ellos en todo su desarrollo. O sea, hay una implicación directa, directa hacia ellos. Y hay una implicación indirecta por cuanto ellos están viendo. Recordemos lo que lo hemos hablado ya. La observación va a ser un pilar fundamental dentro de los modelos del aprendizaje. Entonces, si un niño crece viendo a un papá que verbalmente violenta vulnera, a una mamá que verbalmente violenta vulnera, no solamente se le está desdibujando el concepto de matrimonio como tal, sino que está aprendiendo que eso es normal y por tanto va a repetir ese modelo. Y está comprobado que los niños que escuchan este mal lenguaje en la pareja se replica después a futuro. Se replica y hay una implicación incluso mayor porque desde lo verbal se generan tantas construcciones del ser, tantas construcciones, por ejemplo, de los autoesquemas, el autoconcepto, la autoestima, la autoeficacia y la autoimagen están totalmente condicionadas por los comandos verbales que las personas crecemos escuchando. Entonces, la presencia para este niño de unos patrones disfuncionales de comunicación en sus papás va incluso a generar en él mismo lesiones emocionales, lesiones emocionales. Después, muchas veces hay unas elecciones de parejas patológicas incorrectas que se hacen por causa de esas heridas que el pequeño trae y repite el ciclo. Entonces, hago una mala elección, empiezo una relación disfuncional donde muy probablemente tú y yo nos vamos también a violentar, tú y yo nos vamos a hacer daño en términos verbales. Elisabeth, si los televidentes te pudieran hacer una pregunta, de pronto alguno de ellos te estuviera diciendo, Elisabeth, yo estoy sufriendo eso, yo estoy maltratando a mi esposo verbalmente y él me está maltratando verbalmente. Sentimos una guerra acampal en la casa. ¿Eso lo has escuchado en tus consultas? Yo creo que el motivo de consulta de mayor prevalencia en este momento en la terapia de pareja son los problemas de comunicación. Son los problemas de comunicación. Es la dificultad que tenemos para hacernos entender y por causa de esa dificultad el terminar violentándonos el uno al otro. Entonces, la gente constantemente pide ayuda, o sea, emite un SOS frente a estos problemas, frente a estas situaciones, porque es demasiado frustrante. Cuando yo no soy capaz, no tengo las herramientas para hacerme entender, o tú terminas entendiendo algo totalmente contrario, nos ponemos los guantes, entramos a la defensiva, empezamos a atacarnos. Es muy frustrante y devastador escuchar todo el tiempo que mi pareja, la persona que yo amo y a quien digo amar, todo el tiempo es el que me está diciendo tú no puedes, tú no sirves, tú no eres capaz, tú no vales. Eso lesiona realmente la relación y la persona desde lo individual. Esa, cuando hay este tipo de dificultades, hay parejas que optan por esconder esto de los hijos. Hay parejas que optan por compartir esto con los hijos. ¿Cuáles son los pros y los contras de cada una de esas dos acciones? Eso depende de la edad que tengan los niños. O sea, hay niños que ya han llegado a cierta madurez en su periodo evolutivo, que pueden incluso ser partícipes de lo que llamamos una junta familiar, donde nos vamos a sentar todos a hablar de qué nos está pasando, de qué ha ocurrido. Y de hecho ellos se vuelven unos maestros muy interesantes al hacernos devoluciones. Pero cuando los niños son muy pequeños, no se recomienda que no presencien, o sea, en primer lugar. Y segundo, tampoco hacen parte de la resolución, porque ellos todavía no tienen las herramientas para entender lo que sucede allí. ¿Cuál puede ser una edad positiva para esto? Todo el desarrollo preadolescente, a partir de los 11 años, los niños ya a nivel del desarrollo cognitivo alcanzan una madurez necesaria. Estamos hablando sobre la importancia de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos en este programa tan interesante.